Y hola chicos y chicas, me venís a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y como os dije en el vídeo anterior, si queríais podría abrir unas cuantas cajitas, ¿vale? Unos cuantos cofres y es básicamente lo que voy a hacer chicos y vais a flipar porque es la primera vez que quiero abrir cofres, ¿vale? Para ganar monedas, o sea es una locura porque normalmente cuando yo abro un cofre lo que quiero son objetos, armas o diamantes o cosas épicas, ¿vale? Pero fijaos cuantos diamantes tengo, tengo un montón, es la mayor cantidad que he tenido en mi vida, tengo dos mil y pico que los he comprado por cierto, no he hecho nada malo y lo que voy a hacer es intentar conseguir monedas porque las necesito para esto Vale, os lo estoy explicando otra vez por si no visteis el vídeo anterior, sois nuevos en el canal y estáis diciendo, ¿pero de qué habla este niño? Pues estoy hablando de esto compañero, atento Estoy hablando de decoraciones, que aquí no es por cierto, siempre se me va la cabeza, estoy hablando de que quiero conseguir esto, el corral de zombies y cuesta 255 monedas y no tengo casi, me faltan monedas tío Y también estoy hablando de esto, atentos, de las mascotas, tengo el fénix y también lo puedo subir pero me faltan monedas, 300 monedas Hombre, yo prefiero que valga monedas antes que gemas porque 300 gemas sería una pasada, se han pasado, ¿vale? Así que chicos, vamos a darle cañita y vamos a ver las cositas que nos toca Hombre, mira, ¿veis? Empezamos con dinero tío, voy a llegar, voy a llegar, el objetivo es intentar llegar para comprar unas de las dos cosas O el fénix, o sea, o la mejora de fénix o el corral de zombies, ¿vale? Ese es el objetivo del vídeo de hoy Así que lo que vamos a hacer es darle muy rápidamente, o sea, a las cajas, sin pensarlo nada, sin pensar, ¿vale? Sin comentar, a no ser que nos toque algo chulo Así que vamos a ir rapidito porque si no, mira, me va a llegar, ¿eh? Lo estoy viendo Es que me están dando un montón de oro siempre, por eso digo yo que podemos conseguirlo Eso sí, si me da algún objeto, tío, pues siempre viene bien y las gemas también, aunque tenga muchas, así me salen gratis las tiradas O sea, genial, ¿vale? Pero sobre todo, por favor, dinero, ¿vale? O sea, moneditas de oro Así que vamos a darle cañita y a ver qué tal Ese es mi objetivo en el vídeo, ¿vale? Intentar conseguir suficientes para o comprar el corral, que es lo más rápido Porque son 255, o mejorar el fénix, que son 300, ¿vale? Hombre, estaría guay que te dieran 50 monedas de oro De 50 en 50 obviamente lo conseguiría Así que si no me dan 50, lo veo bastante complicado que lo consiga en menos de unos cuantos minutos, ¿vale? Porque tampoco puedo estar grabando 20 minutos y pico Pero luego para renderizar el vídeo flipas, ¿vale? Así que bueno, pues aquí estamos Intentando ganar monedas Por cierto, tengo que ir al buen aire Si vivís aquí en Valencia Sabréis perfectamente lo que es Y no tendría que haberlo dicho Porque ahora sabréis por dónde yo suelo salir Y me podéis ver Pero bueno, si tengo que ir pronto al centro comercial Mira, más monedas Vale Tengo que ir pronto para reservarme, tío, juegos Que van a salir juegos muy chulos Y me los quiero reservar porque me los pienso comprar, ¿vale? Como por ejemplo, el nuevo Assassins Que se vio en el E3 De Egipto Donde le han puesto toques de rol Que son los juegos que más me gustan a mí Estoy con muchísimas ganas de tenerlo También El nuevo Far Cry No sé si habéis visto el nuevo Far Cry El 5 Hostia, tío, qué guapo Qué ganas tengo, en serio Es demasiado, ¿vale? Tengo demasiadas ganas ¿Qué más? ¿Qué más juegos? El Destiny 2 ya lo tengo reservado, ¿vale? El Destiny 2 Lo reservé el mismo día Que se dijo que se podía reservar Ya está, ya está reservado Eso ya Ya es mío, ¿vale? O sea, es el juego que más ganas tengo De este mundo ahora mismo También quiero reservar el Life is Strange ¿Vale? Segunda temporada Es un juego que me gustó muchísimo Me pasé el 1 hace poquito Y tío, qué pedazo de juego Mira, 50 tickets Muchísimas gracias por los tickets Pero os lo podéis quedar Os lo podéis repartir a la gente Yo no los quiero Porque lo que quiero son monedas Por favor, lo pido, ¿eh? Mira, más moneditas Pues eso, chicos Que me gustó muchísimo Life is Strange Muchos de vosotros lo habréis jugado Os lo habréis pasado O lo habréis visto en algún canal Como por ejemplo ¿Quién lo subió? El Rubius Lo subió, ¿no? Sí, lo subió entero Que más Germán también, creo Un montón de youtubers O sea, ese juego fue muy famoso Y lo subió a medio mundo Y de verdad que está muy guapo, tío Es de los pocos juegos Que te hace llorar Pero de verdad, ¿eh? Yo lloré con... Bueno, no voy a decir con qué Porque igual vosotros no lo habéis visto O no lo habéis jugado ¡Mira, 50! ¡Wow! Así que no voy a decir con qué lloré Pero dos o tres veces, ¿eh? O sea, os lo aconsejo, de verdad Ese juego lo recomiendo muchísimo Al principio es un poquito flojito, ¿vale? Y... Es un poco para... No es un juego para gente de 13 años Ni 14 Es mejor que juguéis cuando saléis más mayores Si lo queréis jugar Pero está muy guapo, tío En serio Así que quiero la segunda parte Y no sé si reservarlo Lo voy a reservar porque lo quiero en caja, ¿vale? Y lo quiero en versión especial A ver si nos han vendido Todas las versiones especiales Porque normalmente Cuando sale un juego nuevo Las versiones especiales desaparecen Que lo flipas Tú vas Con toda la ilusión del mundo Y le dices Dame la versión especial de Assassins Y te dice el tío No, 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 no No hay Y tú Ah, muchas gracias O sea que no hay De hecho no va a haber Yo voy a pedir la versión especial del Assassins Con la figurita Y también quiero reservar la versión especial Del Far Cry 5 En la que te dan una cabeza de ciervo Con la bandera americana Aunque obviamente La cabeza de ciervo es de mentiras A mí no me gusta eso De matar animales Y colgarlos Es una cabeza de broma De plástico, ¿vale? Pero está muy chula la imagen Así que me van a decir que no Que no hay ya Eso está claro Porque soy tonto Y he tardado mucho en reservarlo Tenía que haber reservado el primer día O el segundo Ya no van a quedar Así que bueno Pues nada Tendré que comprarlo Cuando salga por separado la figurilla O de alguna cosa así Pero bueno Eso es básicamente Lo que me quiero reservar Que por cierto La versión de Destiny La versión que tenía La expansión O sea El pase de temporada y todo Tampoco me lo pude reservar Yo me he quedado sin Destiny Y eso que fue un día antes O sea Un día después de eso O sea Ya no quedaba nada, tío Destiny no lo va a comprar mucha gente Así que Madre mía Chicos Tenemos ya 189 monedas No está mal, ¿vale? No sé si puedo conseguir llegar Pero Casi casi nos estamos acercando ¿Vale? ¡Ostras! Y me dan una bomba nuclear Tío, ¿en serio? Pues ya está Ya tenemos la bomba nuclear Y la he subido muy pocas veces La bomba nuclear, ¿eh? He jugado muy poquito con ella Me gustaría probarla Y seguir jugando con ella Así que bueno Estoy contento Encima de que me están dando un dinerito Que es lo que yo busco Encima me dan la bomba nuclear Perfecto Y eso, chicos Esos son los juegos que me quiero reservar Aunque hay muchos Hay alguno más, ¿eh? El Fortine No sé si conocéis el Fortin Es que no sé cómo se pronuncia Pero es un juego de supervivencia zombie Donde tú tienes que ir con tus amigos Puede ser cooperativo O puede ser en solitario Tienes que ir con tus amigos Creando una base Construyéndola Y fortificándola Para que los zombies no entren Y ir defendiendo Crafteando objetos Consiguiendo objetos O sea, está muy guapo Ese juego es que tengo ganas, tío Es para el 25 del mes que viene Hay muchísimas ganas Estoy muy viciado Ahora mismo estoy jugando Al Bioshock Al 1 Luego me pasaré el 2 Y luego me pasaré el 3 ¿Vale? Así que ya me los he pasado Me he pasado el 1 y el 2 Pero el 3 no me lo he pasado todavía Y muchísima gente me dice Que está muy guay Que me lo debería pasar Así que he pillado Las ofertas de la Play Me he pillado el juego Que vale 25 euros Y ya está Así ya me lo puedo pasar De una vez por todas ¡Ostras! ¡Uh! 50 otra vez, chaval Ya tenemos 245 De hecho Ya casi podemos comprar El corral de zombies Madre mía Pues me está saliendo genial Lo que yo quería Y encima mando una humana nuclear Pues eso chicos Lo que estaba diciendo es eso Que estoy A ver Estoy hablando de otras cosas Estoy hablando de otras cosas Que no tienen nada que ver Con el vídeo Porque No hay nada más que contar Simplemente estoy intentando Conseguir oro Y ya está, ¿vale? No voy a comentar Cosas del oro No voy a decir No voy a decir ¡Uh! Me he tocado oro otra vez No sé qué Así que por eso estoy comentando Otras cosas Y eso Pues eso Que me estoy pasando el Bioshock El 1 primero Luego el 2 Y luego ya me voy a pasar el 3 Tengo muchas ganas De pasarme el 1 y el 2 Porque esos ya me los he pasado Lo que pasa es que no me acuerdo mucho Hace ya tiempo Así que me estaba Me estaba gustando mucho Y... Pero en serio Tengo ganas del 3 Porque es lo único que no me pasé O sea No me lo pasé Os voy a contar por qué No me lo pasé Porque se acercaba la época De Playstation 4 Y cuando salió Dije Tío Si ya me voy a comprar la Playstation 4 Lo voy a dejar guardado Y ya me lo pasaré cuando pueda Y hasta el día de hoy Estamos a 2017 Y todavía ni me lo he pasado el 3 Así que eso no puede ser, tío Me lo paso sí o sí Vale, chicos Hemos conseguido Justo lo que necesitamos Para el corral de zombies ¿Vale? Ahora vamos a continuar un poquito más Un poquito solo Hasta ver hasta dónde podemos llegar Pero no creo que llegue a conseguir Los 300 de zombie O sea, de zombie, digo yo Del fénix Yo quiero el corral Porque con el corral Lo que haces es aumentar el daño Que les haces a los monstruos ¿Vale? Y me gustaría probar esto Porque el otro día estuve jugando En el modo arena Que lo subí al canal, por cierto Pues si lo queréis ver Estuve jugando al modo arena Para desbloquear el corral de zombies Y visteis vosotros Si visteis el vídeo, chicos Visteis cómo me costaba matar los zombies Son súper fuertes Les metes metralleta en la cabeza Y no mueren, tío Es que ahí se quedan tan tranquilos No mueren Así que Lo que quiero es eso Quiero comprobar Si poniendo el corral de zombies Es cierto Que tú puedes matar a los zombies Y les quitas más daño Y lo quiero hacer Antes de que salga la nueva actualización Para IOS Porque me habéis dejado en los comentarios Que en la nueva actualización Al fin han quitado Lo de las armas del suelo Es decir Que tú puedes utilizar tus propias armas Entonces, claro Cuando eso ocurra Que yo me ponga el corral de zombies Va a dar igual Porque me voy a poner la interna fantasma Y voy a empezar a matar a un montón de monstruos sin parar ¿Vale? O sea, va a ser más fácil Así que me gustaría probarlo antes de hora Así que, bueno Chicos Vamos a dejar el vídeo Tranquilos, tranquilos Que a Wigeta ¿Vale? A mi Fénix Lo voy a subir al máximo Tranquilos Que si no he conseguido los diamantes O sea, las monedas hoy Intentaré comprar moneditas Así que tranquilos Que subirlo Lo voy a subir ¿Vale? Así que tranquilitos Vamos a ver Y vamos a hacer una cosa Vamos a... Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que la decoración de fondo Que tengo También me gusta mucho Es muy bonita, tío La mesa esa de encantamiento ¿La veis? Con su estantería Sus libros Fijaos, tío Me gusta un montón Pero El corral de zombies Lo desbloqueé Me costó un montón desbloquearlo Y lo quiero traer un tiempo Aunque sea un tiempo ¿Vale? Así que vamos a... Ahí estamos Lo estamos construyendo Le queda un día Bueno, menos de un día 20 horas Y cuando se construya, chicos Haré un vídeo Jugando en el modo arena Y a ver si es cierto Que... Que aumenta el daño A los monstruos ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Darle mucho amor En los likes A ver si llegamos prontito A los 800 likes Y ya corriendo Subo el siguiente vídeo Ya sabéis que Si llegamos Subo el vídeo corriendo Eso sí Si este es el último vídeo De la noche Entonces no puedo subirlo Corriendo Porque ya estoy durmiendo ¿Vale? Tendría que ser el siguiente día Cuando me despierte Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!